Hola a todos, mi nombre es Javier Cántara, soy guitarista de jazz, compositor y musicoterapeuta. Recientemente saqué mi otro disco, que es Tercero en solitario, que se llama Ikigai, un concepto japonés que significa una razón para ellos. Como museoterapeuta trabajo en hospitales, en music tanto pediátricas como de adultos, trabajo con Alzheimer, diversidad funcional y con diferentes poblaciones, salud mental también. Y bueno, tan solo mandaros un mensaje de optimismo de que vamos a salir juntos todos de ésta y vamos a salir más reforzados que nunca. Pero es muy importante que estemos unidos y que seamos positivos, estando y cuidando a nuestros mayores, que son nuestro historio. Eso es muy importante. Nada, Ikigai significa una razón para vivir y tenemos muchas razones para luchar y para vivir. Y vamos a salir juntos todos de ésta, por eso nos tenemos que quedar en casa para proteger a los que demás la necesitan. Un abrazo muy grande, mucha música, mucho arte, que también eso nos va a ayudar a superar esta situación tan complicada para todos, pero que va a ser de mucha aprendizaje. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo muy grande, Wow! Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande a difficulty con esta pista mas está muy fácil, lo que más posible y por todo, yo le encuentro más sentido cuando tomo su música ahora. Es como si esto estuviera famadurado. Siento que tiene el sonido de la vela y, por tanto, soy siempre. 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 La vela y, por tanto, soy siempre.